Cada 21 de mayo en nuestro país se conmemora el combate naval de Iquique a través de un desfile cívico-militar. Un momento para Chile que reconoce el heroísmo de los soldados de esa batalla, especialmente Arturo Prat Chacón. Ante esto consultamos a la ciudadanía si están de acuerdo o no con que se siga realizando esta actividad, que ha sido traición especialmente en la comuna de Linares. Mira, son tradiciones de acá de Chile y yo creo que las tradiciones hay que respetarlas. Y me parece que es bueno porque motiva a la gente también. Y vivimos en un país que tenemos que amarlo y también estas expresiones, digamos, de tradiciones, tenemos que respetarlas. Sí, hay que mantener las tradiciones. Sí, perfecto, sí. Pero, ¿y por qué? Porque se han perdido muchas tradiciones acá en nuestro país, entonces los niños de ahora para que se den cuenta de qué se trata nuestra historia más que nada. El abordaje de Arturo Prat al Huáscar es uno de los momentos más icónicos de esta guerra del Pacífico. Un acto temerario que su finalidad era para intentar revertir el curso de los acontecimientos y la mantención de la bandera chilena en la cima del mástil como reflejo que la rendición no tenía cabida. ¿Usted está de acuerdo con que se desarrolla este desfile? Sí, totalmente. Creo que es un momento para venir y disfrutar, sí. Por supuesto que sí. Encuentro que son cosas que no deberían perderse porque a lo mejor alguien podría decir que no contribuye a nada, pero para mí tampoco hace daño. Encuentro que entre tanto valor perdido, conservar algunos que son inofensivos, me parece que sí, que es bueno. Una tradición que desde la ciudadanía es positiva. A partir del mediodía de este domingo 21 de mayo se realizará el desfile cívico-militar en Linares. El escenario principal lo protagonizará la plaza de armas, donde estarán presentes autoridades comunales, provinciales, autoridades de las Fuerzas Armadas, como también del orden civil. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque es una cosa que está... toda la vida la hemos visto y debiera seguir todo el tiempo las tradiciones que hay en Chile.